Hola, hoy os traigo la nueva Maki Mobile Mix, una mesa de mezclas portátil, alimentada a batería, compacta y con una potencia increíble para hacer gran cantidad de cosas. Seguidme mientras la conectamos. Una vez hechas todas las conexiones de audio, lo único que tenemos que hacer es alimentarla a través de un sencillo powerbank y lo tendremos. Como veis, tenemos un setup muy potente sin una sola fuente de alimentación, todo ello portátil formado por un Circuit Tracks que se encargará además de secuenciar instrumentos virtuales procedentes de Ableton Live a través de una Scarlett 2 y 2, tenemos un Cobalt 5S alimentado también a través del hub de nuestro portátil y un Sampler Circuit Reading Denovation, todo ello sin alimentar a través de la corriente convencional. Una vez montado nuestro setup, podemos empezar a funcionar. ¡Suscríbete al canal!